Convencido de que la integración centroamericana es la ruta al desarrollo de la región, los vicepresidentes de los países del Triángulo Norte se reunieron en San Salvador en búsqueda de fortalecer proyectos que impulsan de forma conjunta. Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan problemas en común, violencia, pobreza y migración. En este último punto, los vicepresidentes de los tres países se comprometieron en fortalecer programas de desarrollo para evitar la migración irregular en los 45 municipios que conforma el trefinio. Primero, por las condiciones precarias, falta de empleo, falta de oportunidades de estudio en las comunidades y últimamente se agravó por la violencia generada por las maras en las comunidades. Afortunadamente y desde el primer día en el caso de El Salvador, el presidente Bukele decidió reconocer que el problema de la migración forzada no era como se disfrazaba en épocas anteriores, que era por la nostalgia de ir a reunirse con la familia o por buscar el sueño al americano, que era una responsabilidad de nuestro gobierno y lo íbamos a abordar. Tenemos que apostar mucho por que en la frontera de los tres países podamos, en el caso de las zonas francas o zonas de libre comercio, donde don Víctor en Guatemala forma parte de ella también, podamos atraer más inversión, darle a los inversionistas condiciones en las que puedan tener sobre la base de determinados privilegios fiscales, si se les puede llamar. La comunidad internacional y los países cooperantes son aliados claves para el desarrollo de los proyectos, es por eso que también van a intensificar las gestiones en búsqueda de ayuda y cooperación para la región. Invitáramos, decía el vicepresidente de Guatemala, invitáramos a los embajadores de los países cooperantes, aliados estratégicos de nuestros estados, Alemania, Estados Unidos, etcétera, y a las agencias cooperantes para mostrarles todo lo que queríamos hacer en esta región del planta y finio, que entre otros de los resultados iba a ser mitigar ese flujo de migración forzada con la que se estaba desangrando nuestros países. Los vicepresidentes acordaron seguir con este tipo de reuniones de forma frecuente. También se comprometieron para trabajar y fortalecer la producción agrícola. Se propone además rescatar importantes ríos para la conservación del recurso hídrico, como el río Montagua de Guatemala, Lempira en Honduras y Alempa en El Salvador. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.